¿Qué hacen después los artistas, los famosos, después de dar un recital como este? ¿Qué hacen? Se van con sus amigos. Muy bien. Por lo general, o con sus... Representantes. No, ya no sé, representantes. Niñas. Bueno, ¿qué pasó? Estos chicos se fueron a un boliche muy conocido de Buenos Aires, donde se fueron a compartir con unas amigas de Tini y Sebastián Yatra. Pero nosotros tuvimos la posibilidad de verlos, cómo ellos se desenvuelven también cuando están fuera de las cámaras, digamos, o fuera del entorno... Bueno, pará un poco, pará un poco, me vuelvo loco. Pará, pará, pará un poco. Vení, 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 vení. Me vuelvo loco. Vení, vení, vení. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te pasa, Befi? Esto lo tenés en partecita, porque vamos ya al material, ¿ok? Esto es material, vas a ver. El material del sábado a la noche, después del recital... En exclusiva. En exclusiva. Primicia mundial. Primicia mundial de Gossip. De lo que hicieron los chicos. Algunos dicen que se fueron por su lado. No, los chicos estuvieron todo el sábado a la noche juntos. Fueron un boliche en Costanera. Se quedaron hasta muy tarde. Y no la pasaron bien, la pasaron súper bien. Vamos a las imágenes, ¿eh? Primer video. Perdón que te corte imágenes reveladoras, ¿eh? De acá hay un antes y un después de esto. Ahora viene, ahora viene la reveladora. La movida de prensa, nosotros sabemos que es para las discográficas, para arriba del escenario, todo. Pero esto es en casa, digamos. Esto es lo crudo de ellos, de cómo se desenvuelven ellos en su... Te diría, no pueden mirar porque... En libertad absoluta, claro. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a ir poniéndolo en partes y después, si podés, lo ponemos todos juntos. Pero primero vamos a ir poniéndolo en partes. Estas son las primeras imágenes. Ahí está. Esto así, al sábado a la noche, Yatra. Y nuestra amiga Tini, esto es él. Ahí va. Juntos. Bailando. En el boliche de la Costanera. Muy tarde, ¿eh? Baila cumbia, Yatra, mirá. Ahí está sonando damas gratis. Se escucha la cumbia de fondo. Tomando algo él. Yatra y Tini juntos. Toma cerveza, él, ¿eh? Claro, él está tomando cerveza, sí. Ahí se lo ve él. Y la espalda está. Tini, esto es él. En Gossip. Vamos al segundo video. Imágenes exclusivas de Gossip que confirman el romance de Tini y Yatra. Abajo del escenario. Es la confirmación del romance de esta especie de relación que están teniendo ellos. Abajo del escenario, ya así, no para las cámaras, no para promocionar una gira. Sino que podemos decir que Tini y Yatra están juntos porque lo recreamos de esta manera. Es exclusivo nuestro, ¿eh? Muy bien, ahí está. El pibe tiene mucha onda. ¿Qué hace Luis Piñeiro si le pasan su tema en el boliche? No, me vuelvo nada. No, no, no. Claro. Sí. ¿Cómo va a pasar eso? Primero te vas a hacer el tema. Claro. Y después, ¿qué tema? Escúchame. No hay una máquina con tal. Bueno, hasta acá. ¿Vos ves? ¿Qué ves? Son amigos. Amigos, sí. Salieron. Le dijeron, mirá, yo te llevo acá. Vamos a bailar. Mirá cuando habéis dicho, se tocan un poquito cuando bailan muy cerca. Entre amigos nos toqueteamos. Ah, bueno. Entre amigos nos tengas. Yo veo como, ¿viste cuando te estás conociendo, que estás arrancando algo? Pero ella le daba vueltas ahí, ¿no? Pero ese ojito brilloso, ¿viste, que hay en ese momento? Yo me percaté de eso. Porque con las demás chicas no era así la relación. Ah, claro. Era solo con Tini. Era con ella sola, digamos. Era un grupete, pero él estaba con ella. Pero ese brillo estaba de los dos lados. Sí, sí, sí. Ok, él estaba a fondo. Aunque ella es muy simpática, ¿viste que se puede confundir un poco? Porque Tini es muy simpática, muy dada. Pero no, esto era recíproco. Bueno, esta es la imagen que confirma el romance de Tini y Yatra. Míralo, ¿eh? Ahí está. Cuidado, cuidado. Beso, 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 beso. Primera vez que ves esta imagen del beso que confirma el romance de Tini y Yatra debajo del escenario. Esto es en un boliche de costanera. Finalmente así confirmamos que están juntos, ¿eh? Muy buenos el material. Vamos a ponerlo todos juntos ahora. ¿Tienes uno más? Dale, vamos a uno más. ¿Hay más besos? Vamos a uno más y después vemos todo el material juntos. Sábado a la noche salieron juntos. Y así están reabrazados, abrazadísimos los dos. Mientras están con un grupo de amigos y bailan en tequila, chicos. Ahora sí, vamos a pedirlo, por supuesto. Ahí está. Mirá el abrazo. O sea, la relación era muy linda, ¿entendés? Además, tequila es mínimo. Y no fue pico, eso quiero aclarar, porque muchos me preguntaban. ¿No fue pico ni campina? ¿No fue pico ni campina? ¿Ah, fue sostenido, un beso sostenido? Fue un beso largo, claro, fue un beso sostenido. Hermoso, ¿eh? ¿Y ella qué hace? ¿Por qué él va a le encarar? Sí, él... Bueno, también ella está más tímida. Es que el hombre tiene que encarar, por supuesto, no. Yo me dejo, digamos, usar. Ella, el tío Mario quedó. No, ella puede encarar besos, todo. Es importante. La verdad que era una linda relación. ¿Viste cuando vos decís hay química entre dos personas? Sí, sí, sí. Y la verdad que esto va bien. Bueno, eso era lo que se perdió. Porque él va, si ella pone manito así y se queda, hay como una duda de ella. No, no, claro, pero esto no. Esto fue... Les dije que estudiaron en el faena. Ah, sí, esto es amor, sí. Bueno, ahora sí, vamos a ponerlo todo juntito. Como vos lo querés ver, ¿cómo pasó? Hicieron el recital, entonces estuvo ella de invitada. El recital fue buenísimo, se vieron imágenes donde se estaban besando. No se sabía hacer una especie de promoción o realmente algo estaba pasando. Siempre estuvo flotando el tema del romance entre ellos, pero no se vio la imagen oficial de ellos juntos fuera del escenario. Material exclusivo de Caro Haldeman. Vamos a presentarte entonces material exclusivo de Gossip. La pareja, la confirmación de Yatra y Tini juntos. Míralo, ahí está. Sábado de la noche, en Tequila. Estaban juntos con un grupo de amigos. Bailaron sin parar hasta tardísimo, ¿eh? La pasaron bien. Mirá la cumbia de fondo. Ideal, ideal. Cumbia de fondo. Para el Chapin es ideal. Cumbia de fondo y de pronto estaban con los amigos y dicen, bueno, a seguir, a seguir, ¿eh? De acá no nos vamos más, dijo. Otra musiquita, suena la música de ellos también. Sí, suena. Le pusieron muchos sus temas también a Sebastián Yatra para que se sienta a gusto, más a gusto que lo que estaba, no sé. Para que sea local. La verdad que fue muy buena anfitriona a Tini, lo recibieron muy bien en el lugar y mirá, lo ves copado. Ahora, Karo, ¿había gente que no te permitía hacer esta grabación? Sí, la verdad que no podés estar grabando en el lugar. Me parecía un momento tan lindo para registrarlo que fue sin mala intención. Este es el momento, este es el momento, chicos. Ahí está, beso oficial. Confirmamos entonces la grabación de Yatra y Tini. Fuiste correspondido. Tini y Yatra juntos. Felicitos, ahí está, ahí está. Ya lo levanten todos, material exclusivo de Gossi. A ver, hubo pedido de que esto no salga al aire también. ¿Eh? Hubo pedido de que esto no salga al aire. Bueno, es hermoso. No, no, no.